Hola tal Bellizами raza Bellizami raza que otra vez este vamos hacer otro divideo Enseñaa como instalar el baseboard al todo alrededor aca este cuarto les vamos a enseñar como Instalarlo bueno lo que tienen que hacer primero ya saben su metro su lapez umbir Este cono al otro cono que vamos a instalar 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 y como pueden ver esto es así como queda cualquier abertura que sea poquito se encarga del coque que le llaman y pues agarremos pistola vamos a instalar y 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